Es la razón de que el equipo de Uruguay está batiendo siempre para su ala juvenil, para su joven. Eso es para nosotros, para que sea seguro, seguro que hay un futuro de mañana. Y no puedo explicarme qué contento el equipo de Uruguay está, que hay aquí. Es mucha gente que me gustaría estrenar aquí. Lo voy a jugar del señor que está prometido. Si me tengo que ver después, y espero que haya, con el ala juvenil de Uruguay, hay una oportunidad de reforzar para el equipo de señor también. Nos vamos a ver el mundo, pero nunca nos un paraqueto. Como presidente, Mauricio siempre está acercando a nuestra papia junto. Que con nosotros por bien, acerca con nosotros por Duna y mucho aquí, con nosotros en Caba. Nosotros queremos aquí con nosotros como equipo de Uruguay, por así, para con nosotros jóvenes y con nosotros futuros de mañana. En el cuadro de 6, nuestra comisión es donde nos llegan a acuerdo con el equipo de Colombia, que es mucho, ahora está sin alegría, por ahí, así training, así campamento, así tryout. A mí como Mauricio junto, a mí que decía loco, dice, tú reno te pensaba en Europa, ¿qué es lo que nos empezamos a pensar en América? Ahora nos empezamos a pensar en América, nos empezamos a contactar. en América, nos empezamos a encontrar con una compañía que tiene 20 años de experiencia, de lo cual nos llamamos Scholarships. Entonces, aquí tenemos un sistema nuevo. Aquí tenemos un sistema nuevo. Aquí tenemos una manera que nosotros jóvenes, que nos sentamos aquí, cada uno tiene una oportunidad para que puedan demostrar en el mes, y puedan disfrutar de un scholarship. Es una compañía que tiene Sports and Education, que garantiza un scholarship, o si nos manda, nos manda. Ahora nos manda, nos manda, nos manda. Pero nos manda, ¿cómo te pago? Sí. Es una compañía que tiene que llegar a llegar, ¿qué está haciendo? Me ayudamos con ustedes, me ayudamos con ustedes, me busco un discurso culpable, entonces, si nos manda algo que Uruguay te quiera hacer a su mes. La única cosa que nos asegura que está ahora es que la compañía que está acá, nos manda, y para cada uno de los jóvenes que tienen un profil, para que nos manda un servicio de fútbol, para que nos manda un video y nos ayudamos con ustedes, pero si no tiene medidas para que se realicen, o si nos manda un struggle para la persona, entonces, lo que nos manda. Y también, si nos manda, ¿cómo? Pampu, si hay algo que estudia, si hay algo que hay un scholarship, y el directivo de Uruguay a su oro, para todo lo cual como tiene que ser completamente pagado.